y esto se llama hola que tal amigos pues aquí los saludamos de su canal cowboy para la banda en esta ocasión bien agradecidos con toda la gente que nos está siguiendo en facebook y los que se están suscribiendo aquí en youtube pues mis amigos para invitarlos ya que el día de mañana 8 de enero del 2020 estará celebrando 15 años de vida berenice jocelyn tobar zúñiga allá en elegido palomas municipio de ciudad del maíz san mis potosí la misa va a ser mañana a las 12 de mediodía aquí en la parroquia la purísima concepción de quien vamos a ir a la comida y nos estará amenizando el conjunto los diamantes del norte de aquí de la magdaleno cedillo mis amigos pues están cordialmente invitados en la noche va a estar un bailazo ahí en la cancha de palomas con el conjunto estilo de san luis mis amigos no nos queremos despedir de ustedes sin antes enviarle un cordial saludo a la señora socorro zúñiga martínez mamá de la quinceañera quien no va a poder asistir por motivos de trabajo pero que esperemos que nos esté siguiendo aquí a través del facebook y el youtube ya que estaremos cargando los momentos más emotivos del evento mi racita este los esperamos son cordialmente invitados y ya se la saben este es su canal cabo y para la banda ánimo aquí si hay bailes zacatecas a poco no cesar y de aguarulco mezquitín desde los árboles carrizal en américa en sus plazas se notaban en un pueblito del sur por sus calles transitaban una mujer muy hermosa era quien la manejaba la dirección que llevaba era ciudad del maíz pero no se imaginaba que fuera a quedar ahí en el número dieciocho en el número dieciocho la náñez en el número dieciocho la náñez ahí tenían sus contactos al migre y al gavilán los traficantes de drogas del medito en el número dieciocho se llamó el moncaje de el moncaje de